¿Qué es el consumo de drogas y alcohol? Hablar del consumo de drogas y alcohol debe ser un tema de conversación común con nuestras hijas e hijos. Informarles sobre los riesgos de su consumo es fundamental para protegerles de situaciones y relaciones peligrosas. ¿Pero cómo hacerlo? Aquí te dejo algunos consejos prácticos que puedes aplicar. Usa palabras sencillas. La comunicación se relaciona no solo con lo que decimos, sino con el modo en que lo hacemos. Usar vocabulario que niñas y niños conozcan les permitirá comprender más fácilmente qué son esas sustancias y cómo su consumo afecta su salud. Por ejemplo, si te preguntan ¿qué es fumar? No evadas la pregunta. De forma gentil y usando un tono cordial, devuélvele tú la misma pregunta para conocer qué información tienes sobre ese tema. Después podrás complementar esa información con elementos concretos, siempre hablando de manera sencilla y corta. Verás mi amor, algunas personas fuman tabaco. El tabaco es una plantita que se utiliza para hacer cigarrillos, así como los que has visto. Los cigarrillos tienen algunas sustancias peligrosas y una de ellas se llama nicotina. Esas sustancias van dañando los pulmones de las personas que fuman porque se convierten en humo que entra por la boca y te terminan enfermando los pulmones. Habla desde el conocimiento. El tema de las drogas siempre está lleno de mitos y prejuicios. Es decir, imaginamos un montón de cosas que no siempre son correctas. Como padres y madres estamos llamados a informar, no a asustar ni a prohibir el abordaje de ciertos temas que a nosotros nos resultan incómodos de contestar. La única forma de lograrlo es creando círculos de confianza, donde nuestras hijas e hijos se sientan libres y seguros para hacer preguntas y con la seguridad de que serán contestadas con la verdad y seriedad del caso. Recuerda, es muy importante escuchar previamente la información que ellos tienen sobre el tema, para con base en ella generar un diálogo horizontal, abierto y respetuoso. Si tienes dudas o preguntas sobre cómo abordar esos temas con tus hijos o hijas, puedes recurrir a los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil. Ellos son las personas más capacitadas para orientarte sobre cada una de tus inquietudes. Otra de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer la capacidad de observación. No solo hablar, hacer. Enseñar con el ejemplo. La mejor forma de educar a nuestros hijos e hijas es a través del diálogo y el juego. ¡Gracias! ¡Gracias!